Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevo Bájame de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De ser refiel Quítame el deseo De estar con él Déjame la mente Ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que besó De nada donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la vida Quítame el deseo 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 Quítame la mente Quítame el deseo Quítame el deseo Anda, quítame el deseo Anda, quítame el deseo Anda, quítame el deseo Quítame el deseo Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú